Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón, me alegra que estés por aquí de nuevo. Te invito a visitar la caja de información de este video para que puedas encontrar los links de todas las chicas que participamos en este colaborativo reseña de varios productos de la empresa o marca Dolce Vela. Hoy te voy a hablar sobre la base en barra. Lo que te puedo decir de ella es que tiene al aplicarse una textura seca, se difumina muy fácil, no se raya al poner una segunda capa a pesar de lo seca que se siente. Es un efecto natural, no reseca la piel, tiene un cubrimiento de medio a alto. Su mejor difuminación para mí en lo personal ha sido con brocha. Hasta aquí mi reseña, espero que te haya gustado mucho. Un abrazo para ti. Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que todos estén muy, pero muy, pero muy, muy, muy bien. Mi nombre es Mónica, el canal mío se llama Mónica, me ha quedado en Beauty. Quiero invitarlos a que se pasen por mi canal después de ver este hermoso video. Quiero contarles que yo les quiero enseñar esta reseña, estos hermosos delineadores de la marca Dolce Vela. Son unos delineadores preciosos en glitter, glitter, escarcha. Son súper económicos, tienen mucha durabilidad y pues me encantan los tonos, ¿no? Estos vienen con, no recuerdo cuántos tonos vienen, pues yo tengo solo estos. Y también quiero enseñarles estos. Estos sí vienen solo estos seis tonitos, estos son de la línea platinados. También son preciosos, son súper duraderos, o sea, me encantan, son divinos, divinos, divinos. Entonces, quiero recomendárselos. Vienen en estos tonos y estos vienen en estos tonitos. Ok, mis chicas, mis chicos hermosos. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besos. Bye, bye. Hola, ¿qué tal? Yo soy Deni Sofía y en esta ocasión te vengo a hablar de la marca Dolce Vela. Esta marca me ha gustado muchísimo porque me ha dado una alternativa maravillosa en tonos muy pigmentados. Son estos dos tonos. Este es el tono número 05 y aquí está el swatch adelantado en mis manos. Estos tonos me gustan muchísimo porque este tono que está aquí, que es el que más me gusta, sirve para iluminar el rostro y queda de esta forma. Y el tono café también es un tono hermosísimo que también puedes usarlo como sombra. Este tono tiene mucha versatilidad y me ha encantado. Esta paleta es en este formato como horneado, así levantadita. Y pues este es mi tono favorito. Si quieres ver la reseña completa de esta marca, pásate por mi canal. Te espero por allá. Hola, chicas. Yo soy Katy Bro del canal Katy Bro Makeup y las quiero invitar a que se pasen por allá. Y les quiero hablar un poquito del pigmento de Dolce Vela. Es un pigmento que yo he estado usando últimamente y me ha encantado. Viene en esta presentación. Y este es el tono 03. Es un tono plateado y me ha encantado porque es un tono así escarchado que yo estaba buscando hace mucho para poder hacer algunos maquillajes así glamurosos para la noche cargado de brillo. Entonces, este viene así en esta presentación. Yo suelo usarlo con una brochita y es bastante, bastante brillante. Me gusta también mucho porque se mantiene en el párpado. No es de esos pigmentos que a las dos o tres horas ya no están. Dura bastante y pues es muy económico. Me costó tan solo $4,000 pesos. Así que está súper recomendado. Parece que es muy buena calidad y pues el precio sobre todo llama mucho la atención. Este viene de 2.8 gramos. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día genial. Nos vemos en un próximo video. Chao. Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Gigi del canal Gigi Life y quiero contarte mi experiencia con los labiales de la marca Dolce Bella. Estos labiales vienen en dos formatos. Uno que es sencillo y otro que se podría decir que es de lujo si es que no lo es. Ya que vienen en este empaque totalmente seguro para evitar pues que se nos caiga. Los labiales de Dolce Bella vienen en variedad de colores y se deslizan muy muy bien por tus labios. Son de larga duración. También resalto que tienen vitamina E, por lo que nos ayuda a cuidarlos, a prevenir que se nos resequen o que se agrieten. E incluso que luzcan haz. Te invito a probarlos y espero que te haya gustado mi opinión. Te envío un fuerte, fuerte abrazo donde quiera que estés y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Hola a ti que me estás viendo. Si no me conoces y quizás nunca me has visto, mi nombre es Loraine y me puedes encontrar en el canal Loratits. El producto que le quiero hablar en esta ocasión es de esta paletita. Viene pues el lila, el verde, un color como salmón, un amarillito y un salmón pero un poco más claro. El tono verde es ideal para corregir las ojeras. El tono morado es ideal para corregir o neutralizar las manchas amarillas o cafés. El tono salmón es perfecto para iluminar nuestro rostro. Y el tono amarillo es perfecto para resaltar los puntos más altos de nuestro rostro. Y este sería el resultado final. Luego que ya nos aplicamos los productos, lo que resta hacer es difuminarlo. Como pueden ver es súper práctica. Te trae cinco colores en una sola paletita. Es súper pequeñita, súper planita como pueden ver. Tiene un precio de $10,000 pesos, es decir que es muy económica. Porque tendríamos cinco colores en una sola paleta. Tiene una duración de cinco a seis horas, es decir que súper bien. A mí estos colores no se me cuartean, no se me hacen grubitos y no me marcan las líneas de extensión. El coloretor se difumina bien, yo lo aplico con una esponjita. Les espero por mi canal, de verdad que les mando muchos besos. Y espero que les haya gustado mi pequeña reseña, ¿sí? Así que, chaito. Aloha niñas, soy Lin Joa. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una mini reseña hablándoles acerca de la sombra Dulce Vela. Como pueden ver, estoy utilizando el tono número 01, es el que yo he aplicado en este video. Y me encanta porque la pigmentación es increíble y su precio aún más. Lo conseguí por tan solo $8,000 pesos colombianos. Y la consigues en tiendas de peluquero como Krika. Les voy a hacer un swap rápido para que vean que deslizan súper bien. Y me gusta porque no hay necesidad de utilizar primer para ojos porque duran de 6 a 8 horas. Y es algo fabuloso, niñas. Entonces, les recomiendo mucho estas sombras. Recuerden que vienen desde sombras individuales hasta semiprofesionales en una gama de colores increíbles. Entonces, espero les haya gustado. Les mando muchos besitos y Dios las bendiga. Chao.